Nos echaron del shopping por exceso de gente, nos vinimos a comer a un restaurante peruano y íbamos a comer parrillada y ají de gallina y ¿qué más era? Sopa de puchicuzo, vamos a ver el partido ahí en la pantalla gigante, está la mesa. Somos 21 somos, ¿no? Mirá que somos 20, parece que fuéramos más, ¿eh? Yo digo, 20, 25, vamos a hacer poquito, es una banda, 20 y pico de chaval.